Muy buenas a todos, mirad lo que he comprado en una tienda de segunda mano. Esto lo había visto ya por internet, pero lo vi en la tienda de segunda mano tirada de precio y me queda flipado. Es que digo yo, esto tiene que ser mío. Una cosa, también en este vídeo voy a enseñaros cómo arreglar un pinchazo, porque yo me he vuelto loco hasta que he encontrado un manual, en inglés, en español no hay, por internet, para saber cómo sacan la rueda, yo estaba súper loco. Bueno, la bicicleta se ha ya totalmente plegada, que ya veis lo que ocupa. Vamos a medir. Del suelo a la parte de arriba, son 68 centímetros. Luego, de la parte más exterior, que es el sillín, hasta la parte exterior de esta rueda, son unos 32 centímetros. Y de lado, lo que ocupa, pues el pedal. Y de lado, nuevamente, lo que ocupa, pues el sillín. Y son unos 17 y medio centímetros de ancho. Luego, el manual lo he buscado por internet. Y nada, aquí está. Esta es la bicicleta desplegada, es una A-bike, es inglesa. Y aquí está la forma de desplegarla, los pasos. Y aquí el índice, está solo en inglés. Y lo que me interesa es, mira, ajustar el asiento y tal, ajustar los frenos. Pero lo que me interesa en este caso, lo que vais a ver ahora, es, pues, mira, mantenimiento. Esto es el caso de pinchazo, cómo sacar la rueda. Porque es que me... ¿Veis? Esto aquí te enseña la parte interna de la rueda. Y aquí está la rueda delantera, cómo sacar la rueda delantera. Ya veremos cuando se pinche, ya lo enseñaré. Y esto es lo que nos interesa, la rueda trasera está pinchada. Vamos a ver, gracias a este manual, los dibujos, los pasos a seguir para sacar la... Mirad la rareza de esta bicicleta, ¿eh? Porque, caray, las ruedas que tiene, ¿eh? Son ruedas de 6 pulgadas por 1, 1 cuarto. Vamos, esto es de... Los recambios se pueden conseguir con los típicos carritos de bebé, lo que he visto yo. Porque en la página original de esta bicicleta, esto está como descatalogado. Hay una nueva obra que es de eléctrica y tal, pero... Y hay muchas copias chinas, andan por ahí. Pero bueno, yo no sé realmente si esta es una copia o es la verdadera de Sinclair. Sinclair es el que inventó, un inglés que inventó, que diseñó esta bicicleta y también es el creador de Spectrum, el famoso ordenador. Ya veis la bici esta, pues llamarlo de alguna manera, las ruedecitas que tiene, que es que no son nada. Lo primero que dice el manual de instrucciones es que pongamos la bici plegada para que los frenos no funcionen. ¿Veis? Si está plegada los frenos no ejercen tensión, no funcionan. Y tengo que ponerla en posición, ahora está, la rueda hacia atrás, como si estuviera desplegada, pero plegada. Para mayor comodidad voy a meter... ¿Veis? Mirad. Esto así. Y lo estoy haciendo con una mano, ¿eh? Porque para firmarlo... Mirad. Ya está el manillar, ¿veis? Vamos a ponerlo en manillar así, como si estuviera la bici, pues, desplegada. Y esta es la rueda que está pinchada, la trasera. ¿Veis? El manual dice que quite primero estos dos tornillitos para quitar el freno de tambor. Pero este de aquí es muy importante, que no, que este es el que está conectado al cable. Eso es el cable, porque esto es el cable de freno que está conectado, pues, a los frenos. Que conste que esta es la primera vez que hago esto. Vamos, que yo en mi vida he tenido una bici semejante. Vamos a ver. Que no... Siempre tengo miedo a que... Hacer algo mal y que se estropee. Mirad. ¿Alguien visto? Ya se ha... Movido el... Lo que es el freno. Mirad, 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 mirad. Vale. Luego voy a colocar los tornillos al lado mío. Este izquierda y el otro derecha. Para que no haya confusión luego. Va a la izquierda. Lo coloco al lado. Y derecha. ¿Alguien visto? Estoy mirando aquí el libro de instrucciones. Vale. Ponga la bici en posición, como he dicho antes. Remueva... Vamos, que quite esos dos tornillitos para soltar el cable. Cuando el cable esté soltado... Mam, mam, mam. Se lo saque así. ¿Cómo? Bueno. Como veo aquí, el paso 3, que estoy haciendo ahora, tengo que sacar el freno, pero sin desconectarlo, del cable. O sea, del cable que da tensión al freno. Estoy mirando así con la luz. A ver si veo algo por aquí. No sé si mover la rueda. Bueno, es lo mismo. Da igual. Si la muevo. Estoy intentando hacer... Bueno, mirad, lo he sacado. Pero estoy intentando hacer lo que pone aquí, este dibujo. Vale. Esto correcto, pero no lo he podido sacar por aquí. Y el siguiente paso, el 4, es ya desenroscar como si desenroscásemos unas... Unas roscas de rueda de bicicleta normal. Ahí dentro veo una plaquita por donde iban los tornillos estos exteriores, por donde se... Vale. Bueno. Bueno, os comento que he comprado estas dos llaves de tubo, veis, hexagonales, porque es difícil acceder a esto, a estos tornillos para sacar la rueda. Entonces, con estas, pues, ejerceré fuerza metiendo aquí algo metálico o la llave inglesa. Porque, de otra manera, poner la llave inglesa ahí o cualquier llave y tal gruesa no cabe. Tiene que ser de estas que se acopla así, de esta manera. Bueno, como sé que a muchos les gustan las Victorinox, pues he cogido esta pequeñita para sacar del blister las llaves hexagonales, ¿vale? Bueno. Pues nada, ya está sacada. Ya veis que estos Victorinox son como un bisturí, los filos. Y ya veis, en este caso he cogido una llave de tubo estampada, tu glass box spanners, de acero, en cromo, vanadio. Bueno, la llave hexagonal de tubo entra con el número 13, tú, el 13. Aquí tengo los tornillitos que he sacado para el freno de tambor. Y aquí quiero meter esto, digamos, para hacer fuerza para sacar la rueda. Pero tengo que ponerle cinta americana para hacerlo un poco más grueso. Y aquí la cinta americana. Aquí va la cadena. Tengo que sacar la rueda de la cadena. Mirad aquí ya. Bueno, pues aquí está la rueda. Tampoco ha costado tanto, ¿eh? Mirad aquí la rueda dentada fija que tiene. Donde luego colocaré la cadena. Y mirad aquí que esto tiene que estar siempre dentro para que al pedalear no tropiece. Y ahora lo saco con cuidado de no estirar mucho para no romperlo. Porque esto luego cuando coloque dentro la cámara, para arreglar el pinchazo, pues volveré a meterlo así. Esto es una válvula normal de bicicleta, ¿eh? Así que no hay problema. Bueno, vamos a ver. Esta es la parte trasera donde estaba la rueda trasera. Mirad aquí el cable de aluminio. Va por dentro el cable de freno, tú. Mirad. El cable de freno por aquí. Y ahí es donde están esos dos tornillitos que saca al principio. Donde va el freno de tambor. Que ahora está aquí. Y esto es lo que dicen las instrucciones, que nunca se debe de conectar. Y bueno, pues nada. Vamos a... Ya veis. Aquí está la cadena. Luego colocaré la rueda ahí correctamente. Y el invento este para ejercer fuerza metiéndole aquí cinta americana. Muy bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, voy a poner un par de desmontables. Y vamos a... Para intentar desmontar la cubierta. La válvula. Y aquí, como... Ponerle los desmontables para sacarla y tal. O sea, plástico o tireless levers. O sea, de plástico. Vamos, esto. Los típicos desmontables de bicicleta. Bueno, primero hay que apretar aquí. Para sacarle el aire que le quede a la cámara. ¿Vale? Pero en este caso es que no le queda nada. Mirad. Aprieto. ¿Veis? Nunca hay que hacer mucha fuerza. Porque esto no es como una bici, tío. Esto está duro de cojones. Y me he cargado uno de los desmontables. Pero tranquilos porque tengo más. La verdad es que es bastante difícil sacar este tipo de cámaras. Así que si existiera algo antipinchazo para no pichar nunca en este tipo de ruedas. Cuando digo duro de cojones, duro de cojones. Porque mirad, se ha vuelto a romper el otro desmontable. Y aquí tengo otros dos desmontables. Espero que no se rompan. Voy a tener el máximo cuidado. Si no se rompen, porque solo me queda otro par de desmontables. Pero esos son ya de la bicicleta. No quiero romperlos. Mirad, ya casi lo tengo, ¿eh? Casi casi lo tengo. Con mucho mimo. Está duro de cojones, tío. Está duro de cojones. Cuidado. Malvaria es manía que fuerza, madre mía. Se me ha costado. Ya por fin he conseguido sacarla de ahí. Y voy a sacar la cámara, tú, por fin. Bueno, ya estoy sacando la cámara. Hacen la fuerza aquí. Por fin. Por fin voy a sacar la cámara. Mirad, por eso estaba pinchada. Porque se había roto la válvula que conecta con la cámara. Aleluya, estoy sudando a chorros, tío. Para sacar esto, madre mía, por fin. Por fin. Joder. Madre mía. Ahora toca comprar una cámara nueva. La cubierta está bien. La cubierta está bien y el problema era eso. Que le estaba la válvula fastidiada. Se salía el aire.